Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que podríamos llamar tal vez la primera parte de dos vídeos distintos que tienen que ver con los nuevos anuncios de las políticas exteriores de los Estados Unidos, ya que Joe Biden anunció un cambio de numerosas políticas con respecto a la administración de Donald Trump. Y el vídeo de hoy nos vamos a enfocar particularmente en políticas que van en la dirección de bajar tensiones, mejorar relaciones, un poco más de paz y también retiro de intervencionismo que estaban bombardeando a Estados Unidos de algunos territorios. Y eso va a dejar casi la imagen como que Biden fuera esta figura pacífica, etcétera. Pero como dije en la primera parte, porque al mismo tiempo que está haciendo esto, que es bueno y es menos intervencionismo y baja las tensiones mundiales y ayuda a la situación, está al mismo tiempo anunciando que con otros países está aumentando la tensión, colocación de tropas y también posibles intervencionismos militares. Entonces es una política mixta, no es toda intervención, pero tampoco es no intervencionista. Es mitad y mitad. Y por eso el día de hoy vamos a ver un poco las políticas que son positivas. Vamos a dejarlo así, ¿no? Que están en relación a distintos países, particularmente Yemen, el caso de Rusia, que acá hace unos anuncios medios mixtos, pero más bien positivos, y el caso de Cuba. ¿Qué está ocurriendo? Para hacer un resumen. Joe Biden hizo distintos anuncios a nivel de política exterior y el día de hoy vamos a ver los positivos, porque hay otros que son bastante malos, en particular respecto a Irán, que es posible que haya una intervención militar por una serie de cosas que vamos a ver un poco más adelante otro día. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Cuba, Yemen y el caso también que es bastante positivo que se da en Rusia. Vamos a ver un poco esa mezcla. Comencemos con Cuba, ¿no? El gobierno Joe Biden anunció que van a revisar las políticas de Donald Trump con respecto a Cuba y que van a intentar acercarse al acuerdo que estaban haciendo con Obama en ese periodo, que para que tengan una idea general, lo que hacía Estados Unidos durante el gobierno Obama, que creo fue una de sus pocas políticas a nivel de política exterior, que creo que era bien positiva, era que a cambio de reducir las sanciones económicas que tiene Estados Unidos, que seamos sinceros, hacen algo de daño, pero no fueron suficientes nunca jamás para sacar a los comunistas de Cuba, entonces tan útiles no fueron. Pero a cambio de reducir esas sanciones económicas, a cambio el gobierno cubano tenía que abrir un poco la economía y permitir la creación de ciertas empresas y de esa manera empezar a abrir el mercado y era una manera de empezar a meter más comercio en Cuba y eventualmente el plan era que eso diera paso a democratización, o sea, a elecciones. Que en su momento fue exitoso progresivamente en un avance lento porque permitió surgir algunas pymes. Ahora, cuando se acabó el acuerdo, se acabaron esas pymes y las hicieron bolsas, las destruyeron, pero eran en esa dirección. Y la administración de Joe Biden anunció que van a revisar las políticas de Donald Trump, o sea, quitar las sanciones adicionales, quitarlos probablemente de la categoría de país que promociona el terrorismo y una serie de otras categorías, pero a cambio van a pedir justamente que se avance en ciertas direcciones. ¿Cuáles? Que más respeto para el tema de los derechos humanos, dar facilidades posiblemente de temas económicos, es decir, que empiece a surgir más la propiedad privada. Y ahí dijeron que iban a poner otras condiciones, pero que iban a tener que pedir a cambio de que se quitan estas sanciones justamente un compromiso del gobierno cubano a empezar a hacer esos cambios que se vieran en la práctica. Que es muy similar a lo que Biden parece estar tomando la posición con otros países, que dice, bueno, podemos hacer esto, pero a cambio tienes que hacer más cosas que antes. Y Cuba de todas maneras se mostró receptivo ante este tema y baja un poco las tensiones ahí, aunque no es un país que puede hacer mucho daño a nivel de armas nucleares o cosas por el estilo, como vamos a ver en otros casos que son más peligrosos. Pero que esto sería una estrategia que me parece que es buena de intentar introducir el comercio y el mercado, permitiendo que surjan eventualmente pymes, para que de esa manera es la estrategia como una más bien a largo plazo, de que se vayan formando negocios y que al momento de ir formándose negocios y aumentar la prosperidad, aunque siga el autoritarismo, va a empezar a surgir una clase media que eventualmente, más allá de sus libertades económicas, va a empezar a pedir libertades civiles. Que usualmente lo que pasa cuando empieza a surgir la riqueza, también empiezan a pedir también otras cosas, no solo a nivel económico, sino también a nivel social y político. Eso es una cosa buena. Después tenemos el caso con Rusia, que aquí es algo medio mixto, pero que vamos a ver la parte buena porque la parte mala la vemos para otro video, ¿no? Y es porque está buscando renovar junto a Putin, que también se mostró receptivo a esto, que incluso cuando llegó Biden, después del anuncio de sanciones y posible intervención en áreas de influencia rusa, anunció que él estaba dispuesto y que está feliz de poder renunciar lo antes posible con Joe Biden. Entonces algo le sirvió la presión de Joe Biden. Que anunciaron que van a trabajar en conjunto para idealmente renovar un tratado nuclear internacional que se llama New START, nuevo comienzo. Que es ese tratado internacional que se firmó hace varios años. Lo que busca hacer ese tratado internacional es básicamente reducir las armas nucleares que tiene tanto Rusia como Estados Unidos, que si no lo sabían, cada uno de esos países puede destruir el mundo varias veces seguidas y que, bueno, no necesitan destruir tantas veces con la cantidad de armas nucleares que tienen. Si las usaran, saca del mundo. Fin del mundo. Holocausto nuclear, un apocalipsis nuclear. Y por lo tanto es un tratado que busca y con observadores de los dos países en los distintos países para observar justamente que se cumpla que tanto Rusia como Estados Unidos progresivamente vayan eliminando gran parte de sus armas nucleares una a una. Entonces llegan a un acuerdo de no sé. Ah, tú eliminas 50, yo elimino 50. Ya. Ya. Tú eliminas 100, yo elimino 100. Para dar un ejemplo. Entonces busca renovarlo. Y al parecer gran parte de eso se suma a las sanciones que está amenazando Joe Biden y las que ya implementaron. Que lo está utilizando como un medio de presión que ya se estableció de que las van a quitar algunas o las van a alinear si es que se firma el acuerdo. Y al parecer Putin va en la dirección de firmar el acuerdo y que es positivo porque, bueno, mientras menos armas nucleares que puedan destruir toda la humanidad haya presente, me parece bien. Y que encuentro que es positivo cuando se da eso de las buenas relaciones entre Rusia y Estados Unidos en ese ámbito. Muchos criticaban a Trump diciendo que era títere ruso. Y en la práctica no había tampoco tan buenas relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Durante la administración de Trump se implementaron sanciones nuevas con el tema de Crimea y otros ámbitos. Pero muchos lo mostraban como si eso fuera malo. O sea, aparente que en la práctica no era amistad. Y a mí me parece bien que ojalá no haya amenazas nucleares muy grandes y para eso que haya al menos lo suficiente cordialidad para poder disminuir el número de armas nucleares. Entonces eso me parece bien. Que me parece que otro acuerdo positivo. Aunque, insisto, cuando hagamos el siguiente video de política exterior de Joe Biden, digamos que hay otras cosas negativas que tienen que ver con Rusia, que tienen que ver con hartas sanciones. Y por último, que esto me parece muy bien y no tengo otra manera justamente de decirlo, es el tema de que anunció el gobierno de Estados Unidos oficialmente que se retira el apoyo y el intervencionismo que estaba haciendo ese país en la guerra civil que está ocurriendo en Yemen. Donde ya han muerto cientos de miles de personas. Si no me equivoco, ya murieron más de un millón de personas en esa guerra civil. Que en la práctica es una guerra civil que la están utilizando distintos países para pelear de manera indirecta. Hay una facción que está siendo apoyada por Irán. Hay otra facción que está siendo apoyada por Arabia Saudita. Y Estados Unidos apoyaba a la facción de Arabia Saudita dándole armas, bombardeando con drones y siendo responsable en gran medida de gran parte de las muertes que están ocurriendo ahí. Y eso ha generado un éxodo humanitario importante en las personas que están en Yemen hacia otros territorios y el país lo ha dejado en un desastre enorme. Y lo que anunció Joe Biden es que se está terminando el apoyo por completo a Arabia Saudita. Se terminan los bombardeos con drones. Se termina también la intervención de cualquier tipo. Y lo que van a intentar es ser intermediarios para que se pueda llegar a una paz. Que me parece muy bien. O sea, la intervención no me gusta realmente. No me gusta ese intervencionismo militar de Estados Unidos, ni tampoco el de Rusia. China no hace tanto intervencionismo militar y yo hacer intervencionismo económico. Pero me gusta esa intervención militar que se tratan de meter en casi todos los países con ejércitos y generalmente dejan los desastres. En Irak fue un desastre. En Yemen ha sido un desastre. En Libia fue un desastre cuando mataron a Gaddafi. Y que bueno, ahora van a ver que en Libia hay una guerra civil con muchos bandos. Y todos son peores que Gaddafi. No hay ni uno bueno. Y en realidad en general las intervenciones militares estadounidenses no terminan muy bien. Porque usualmente los gobiernos que quedan después o son peores o son títeres odiados por la población. Entonces eso va en el nacimiento de grupos más extremistas. Como el Estado Islámico en Irak. Porque Saddam Hussein puede ser un desgraciado. Pero lo que ha venido después, digamos que ha sido mucho peor. A veces es mejor dejar que los mismos países resuelvan sus propios problemas porque sea una solución más orgánica. Cuando hay una intervención extranjera, las cosas no se solucionan tan bien. Pero bueno. Y se va a alejar de eso y eso es lo positivo. Pero no hay que darle necesariamente todo el crédito. Porque uno diría, ah ya bien, se está saliendo. ¿Y quién empezó esta guerra? Algunos dirán, ¿fue Trump? No, Trump la continuó e incluso profundizó el apoyo a Arabia Saudita. Y se entiende porque la administración de Trump recibió bastante lobby del gobierno de la monarquía de Arabia Saudita. De la familia Arabia Saudita del Real. Y se dieron nuevos contratos militares. Mucho armamento nuevo y aumentó la intervención con drones dentro de Yemen. Pero ese conflicto no lo comenzó él. Aunque él tampoco lo terminó. Sino que fue comenzado por la administración de Obama en la que Joe Biden era vicepresidente. Entonces podemos dar el crédito de que sí. Sí, muy bien, qué bueno que está terminando este conflicto. Pero ellos lo comenzaron. Porque durante la administración de Obama, con la que Joe Biden era vicepresidente. Ellos fueron los que empezaron con los bombardeos con drones en Yemen. La intervención de apoyo a Arabia Saudita y a Yemen comenzó con Obama y con Biden en el gobierno anterior que tuvieron. Después continuó y se profundizó con Trump. Y ahora recién Biden, ahora que es presidente, la está terminando. Y muchos los medios lo muestran como si esto lo terminara sin hablar de cómo comenzó. Pero también hay que mencionar, y para eso hay que ser justo tanto en las cosas buenas como en malas, que esto lo comenzaron ellos. Entonces, qué bueno que lo está terminando. Yo lo felicito. O sea, la política que está haciendo de términos de esto, nada malo. Yo lo aplaudo por completo. Pero no hay que olvidar que la intervención estadounidense en Yemen, con los bombardeos con drones, con los millones y millones de dólares que le han depositado a Arabia Saudita y también a rebeldes en Yemen. Y mezclado también con todo el armamento militar que han enviado para allá a costa de los impuestos de los estadounidenses. Fue comenzado por ellos. Pero al menos lo está terminando. Y una grata sorpresa porque generalmente uno veía a Joe Biden como presidente de la guerra, ¿no? De mucho intervencionismo. Y hay otros países en los que puede que intervengan. Uno de ellos es Irán. Y lo vamos a ver en un video futuro. Pero al menos en este se está terminando la intervención y era inesperado. Y no tengo otra cosa más que aplaudirlo. Y en Estados Unidos esta movida está siendo aplaudida por sectores más de izquierda como de derecha porque... Bien, otro país menos que está invadiendo Estados Unidos. Le faltan varios más que tienen que salirse. Particularmente en África. En Oriente Medio quedan algunos. Pero principalmente la intervención militar estadounidense más fuerte ahora está haciendo en África. Pero uno menos está bien. Y aunque el país de Yemen es un desastre ahora en parte por cómo se intervienen todos estos otros países utilizando a los rebeldes locales como intermediarios. Es un paso más que ojalá se pueda lograr un tema pacífico y termine también la oleada de refugiados masiva. Millones de personas que están escapando de Yemen a Arabia Saudita. Y después se escapan a otros territorios y después llegan a Europa. Pero bueno. De todas maneras recoberten que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios. Ya sea de temas de Chile como de otros países. Y comenten. ¿Qué les parece esto? ¿Creen que son buenas políticas? ¿Creen que algunas de estas son buenas y otras no? ¿Por qué? Porque tal vez les gusta la de Cuba pero no la de Yemen. O viceversa. O lo de Rusia. ¿Cuáles recuerdan que está bien lo otro no? Comenten. ¿Qué les parece? Y también aprovechen de comentar cuáles creen que son las políticas malas. Que las vamos a ver en un video futuro. Probablemente el día de mañana. De Joe Biden. ¿A quién creen que van a invadir ahora? Les doy una pequeña pista. Irán y algunos países asiáticos que puede que reciban nuevas sanciones y pueden nuevo intervencionismo. Pero aprovechamos de decir eso. Recuerden que pueden recomendar más temas y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!